¿Alguna vez han pensado en cuál sería el amigo de cuatro patas ideal para sus hijos? Hoy vamos a hablar de algo que les va a encantar. Imagínense un hogar lleno de risas, juegos y una cola que no para de moverse. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los perros ideales para familias. Prepárense, porque hoy descubriremos juntos las mejores razas de perros para crecer junto a sus pequeños. Antes de sumergirnos en nuestra lista, hablemos de qué hace a una raza de perro ideal para familias con niños. Primero, el temperamento. Buscamos razas conocidas por su naturaleza amigable y paciente, esas que se llevan bien tanto con adultos como con los más pequeños. Luego, consideramos el nivel de energía. Algunas familias prefieren perros activos para jugar y correr, mientras que otras pueden querer un compañero más tranquilo. Y no olvidemos el tamaño y las necesidades de cuidado. Desde los grandes guardianes hasta los pequeños amigos peludos, cada raza tiene sus particularidades. Con estos criterios en mente, hemos seleccionado las 10 mejores razas que equilibran estos factores y se adaptan maravillosamente a la vida familiar. Así que, ¿listos para conocerlas? Vamos allá. Labrador. El labrador es más que un perro amigable, es un miembro de la familia ideal. Estos perros se caracterizan por su lealtad, inteligencia y un temperamento equilibrado, lo que los hace excelentes para familias con niños. Son juguetones, aman el agua y disfrutan participando en actividades al aire libre. Además, su capacidad para ser entrenados fácilmente y su naturaleza protectora los convierten en una opción segura y divertida para hogares con niños pequeños. Ya sea jugando en el patio trasero o acurrucándose en el sofá, un labrador siempre está dispuesto a ofrecer amor y compañía. Terranova. El Terranova es un perro que impresiona por su tamaño, pero su verdadera grandeza radica en su carácter. Amables y tranquilos, son excepcionales con los niños, mostrando una paciencia y ternura que los hace ideales para familias. A menudo son descritos como perros niñeras debido a su instinto protector y su naturaleza cuidadosa. Aunque necesitan bastante espacio debido a su tamaño, son compañeros leales y afectuosos. Su amor por el agua y su capacidad para nadarlos hace perfectos para actividades familiares al aire libre. El Golden es una de las razas más queridas y versátiles para las familias. Conocidos por su temperamento amable y su naturaleza cariñosa, estos perros se integran perfectamente en hogares con niños. Tienen una energía contagiosa y disfrutan jugando, pero también son calmados y gentiles, lo que los hace seguros para interactuar con niños de todas las edades. Su inteligencia y deseo de complacer facilitan su entrenamiento y su lealtad hacia la familia. Los Golden Retrievers son una elección ideal para familias, destacando por su carácter amable y cariñoso. Son perros juguetones y llenos de energía, pero también saben ser calmados y gentiles, lo cual es importante para la interacción segura con niños de todas las edades. Su inteligencia y deseo de complacer hacen que el entrenamiento sea una tarea sencilla. Además, su lealtad hacia la familia y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos los convierten en compañeros fieles y versátiles para cualquier hogar. Pastor Alemán Los pastores alemanes son conocidos por su inteligencia, lealtad y versatilidad. Son excelentes perros de familia, combinando a una naturaleza protectora con un carácter cariñoso. Su capacidad para aprender y adaptarse a diferentes situaciones los hace ideales para hogares con niños. Además de ser leales y valientes, los pastores alemanes son juguetones y disfrutan participando en juegos y actividades al aire libre. Su naturaleza protectora y amorosa hace que sean compañeros confiables y cariñosos para los niños, aportando un equilibrio perfecto de diversión y seguridad. Cocker Espaniel Inglés El Cocker Espaniel Inglés, con su aspecto adorable y su carácter alegre, es una raza maravillosa para las familias. Son conocidos por su naturaleza amable y su amor por la compañía humana, lo que los hace excelentes compañeros para niños. Estos perros disfrutan de juegos moderados y son adaptables a diferentes estilos de vida, ya sea en una casa con un gran jardín o en un apartamento. Su tamaño manejable y su carácter afectuoso los convierten en una opción popular para familias que buscan un perro que pueda integrarse fácilmente en su rutina diaria. Bulldog Francés El Bulldog Francés, con su distintiva apariencia y carácter encantador, es una opción excepcional para familias, especialmente en entornos urbanos o apartamentos. Estos perros son conocidos por su naturaleza tranquila y su carácter juguetón. Son pequeños y robustos, lo que los hace ideales para jugar con niños, aunque siempre con supervisión para garantizar la seguridad de ambos. Su tamaño compacto y su necesidad moderada de ejercicio los hacen adaptarse fácilmente a la vida en familia. Además, su temperamento amistoso y su amor por la atención los convierten en maravillosos compañeros para los niños. Veigel El Beagle es una raza ideal para familias dinámicas y activas. Estos perros son conocidos por su tamaño manejable, su naturaleza amigable y su energía inagotable. Les encanta jugar y tienen un gran sentido del olfato, lo que puede hacer de los paseos una aventura interesante. A pesar de su naturaleza traviesa, son cariñosos y se llevan bien con los niños. Su tamaño y carácter juguetón los hacen perfectos para familias que disfrutan de actividades al aire libre y buscan un compañero leal y divertido. Braco húngaro El Bisla, también conocido como Braco húngaro, es una excelente opción para familias activas y deportistas. Estos perros son conocidos por su gran energía, inteligencia y fuerte vínculo con sus humanos. Son leales, afectuosos y se llevan bien con los niños, especialmente cuando estos participan en sus actividades físicas. Su naturaleza atlética requiere ejercicio regular, lo que los hace ideales para familias que disfrutan de actividades al aire libre. Además, son perros muy sociales que disfrutan de la compañía y se integran bien en el entorno familiar. Cavalier El Cavalier es una raza encantadora y afectuosa, perfecta para familias que buscan un compañero tranquilo y cariñoso. Su tamaño pequeño los hace ideales para vivir en apartamentos y son lo suficientemente gentiles para jugar con niños. Estos perros disfrutan de la compañía humana y tienden a formar fuertes lazos con sus familias. Son adaptables, fáciles de entrenar y su naturaleza amable los hace excelentes para familias primerizas con perros. Bichon Frisee El Bichon Frisee es un pequeño y alegre compañero, perfecto para familias que buscan un perro amigable y de bajo mantenimiento. Con su pelaje blanco y esponjoso, son irresistiblemente tiernos y se adaptan bien tanto a apartamentos como a casas. Son conocidos por su carácter juguetón y su naturaleza afectuosa, lo que los hace ideales para niños. Aunque necesitan cuidados regulares para su pelaje, su tamaño y personalidad amistosa los hacen una excelente opción para familias, especialmente aquellas que buscan un perro que pueda integrarse bien en un entorno familiar y social. Ahora que conocemos las mejores razas de perros para familias con niños, hablemos de cómo vivir juntos en armonía. La clave para una convivencia exitosa es la educación y el entrenamiento temprano. Es importante enseñar tanto a los niños como al perro a interactuar de manera segura y respetuosa. Establezcan reglas claras y coherentes para el perro y asegúrense de que todos en la familia la sigan. Esto incluye horarios de alimentación, paseos y áreas de descanso. Involucran a los niños en el cuidado del perro, como alimentarlo y pasearlo, siempre bajo supervisión. Esto fomenta la responsabilidad y el vínculo entre ellos. Por último, recuerden que cada perro es un individuo. Aunque una raza puede tener ciertas características, cada perro tendrá su propia personalidad. Dediquen tiempo a conocer a su nuevo amigo y a ajustar su estilo de vida familiar para incluirlo. Con amor, paciencia y entrenamiento, el nuevo miembro de la familia será una fuente de alegría y aprendizaje para todos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este recorrido por las mejores razas de perros para familias con niños les haya sido útil y les haya dado algunas ideas sobre su futuro compañero peludo. Recuerden, elegir un perro es una decisión importante y cada raza tiene sus propias necesidades y características. Tomarse el tiempo para investigar y preparar a su familia para la llegada de un nuevo miembro es esencial. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más contenidos como este. Y, por supuesto, si tienen alguna pregunta o experiencia que quieran compartir, dejen un comentario abajo. Ah, y antes de que se vayan, asegúrense de echar un vistazo al video que aparece aquí en pantalla. Seguro que también les encantará. Hasta la próxima y gracias por ver.